La gente de 30 para arriba Vamos a ir y vamos a estar comparando todo Ese que hace Machillo Ramírez es Machillo Ramírez Pero está muy alto, Machillo chiquitillo Además esa peluca Y luego este otro Callazo está muy alto El que hace Medford era compañero mío del cole Estaba sentado a la par de una pareja No se callaron en toda la puta Ese es Enrique Díaz Ese carajillo, ese es Junior Ese es Junior Díaz Es que ha caído a Junior Ahora han contratado a Junior Contrataron a Junior Pero la parte que se lleva el premio Es cuando sale Bora Milutinobios La primera escena de Bora es Que están sacando una lista de jugadores Mientras ven un tele Y sale la primera Hablada de Bora Y todo el mundo es Sí es, sí es El de Gandhi Es el de Gandhi No, no es que sí es Pero es que se lo cortó Y lo hace igualito ¿Verdad? Oiga, es que usted nunca oyó Bora ¿Verdad? Como hablaba ahora Bueno, Bora hablaba así Así era como Así como está hablando Así hablaba ahora Hijo de puta Ahí ya me harté Ahí tuve que hacer ¡Shh! ¡Hue puta madre! Es que cuando Cuando yo la vi por primera vez Que fue en la En la premiere Para la prensa Y así Para amigos y todo Apenas salió Bora Se cagaron de la risa ¿Se cagaron de la risa? La gente se cagó de la risa Y yo Dije ¿Qué fue esta reacción? ¿Y por qué? La gente se está riendo de mí ¡Hue puta! Se están riendo de mí Claro La gente que lo conoce a uno Como cercanamente Donde te ve como con los anteojos Y el pelo peinado Y todo ¡Mae! ¡Mae! ¿En verdad se parece este hijo de puta? Me explico ¿Cómo fue la preparación? De ser ahora Ya esta es la parte en la que empieza De Actors Studio ¿Cómo fue la preparación Para entrar en la piel de Bora? Lo cual suena bastante raro ¿No? Entrar en la piel de Bora Sí Fue interesante Porque es que Bora Es magnífico ¿Bora es? Es un gurú Es carismático ¿A qué hemos tenido? Yo creo Bueno, ahora ya con Pinto No, es que Pinto no es gurú Pinto no es Pinto es estratega Pinto es un Exacto Pinto es estratega de guerra Exactamente Es un Pero de figuras paternales Lo que decía un compañero Es un mercenario Es que figuras paternales Solamente hemos tenido dos aquí Que han sido Badú Y Bora Y Bora, sí Y Bora especialmente O sea Bora es Mae Es un tipo lindísimo Mira lo que es hablar Yo hablé por teléfono con él No pude hablar más Que por teléfono con él Y Y ver los videos del Mae Hablando En entrevistas que le han hecho La vida que tuvo el Mae Un líder positivo Después de toda la mierda Que tuvo que pasar Mae Es lindísimo Es lindísimo Y bueno De él Estudié el acento El caminado Los ademanes Y de él Eso fue lo que dice Como hablar como serbio El caminado El caminado Los gestos Como serbio no me No me costó Porque mi profesor De canto Que es mi coach Que no sabe El que decir Exacto Él es armenio Entonces un armenio Y un serbio Hablando en español Es como un chino Y un coreano No sé Como que Cometen los mismos Errores gramaticales Hablando español No es el mismo idioma Que hablan Pero entonces Vamos correr Vamos correr Y vamos Vamos a practicar Con ellos Para eso Y ve Tiene una cosa Que hablan así ¿Verdad? Como a veces Hasta los alemanes También tienen eso Es un cantadito Que tienen los alemanes Para hablar español Pero Él como serbio Y como serbio Es todavía más marcado Él aprende A hablar español En Su esposa Es mexicana Entonces habla de tú Dice Mucho cuate Dice Cuates Los cuates De esto Vamos ver Y después Dice Vamos Dice La pelota Pelota De esto Pelota quieto Vamos Hicimos Unas veces Y también dice Sale 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 Y Entonces bueno Él jugó en los pumas Y fue jugador